Hola, ¿qué tal? Hoy es 24 de diciembre y pasamos por aquí para saludarles. Desearles una feliz Navidad y un próspero año 2021. Son nuestros más sinceros deseos de parte de Ricardo Bonilla, Katia Lorena Pití, Rubén Darío Concepción, Raquel Gómez y Iván Saldaña. Todo el staff de Fiesta con mi Acordeón, emisora virtual y programación de Fiesta con mi Acordeón, le deseamos que tengamos mucha salud, sobre todo para poder continuar en este año 2022. Para todos, ¡Feliz Navidad!